Enfermedad diverticular diagnóstico y tratamiento la enfermedad diverticular se compone de dos condiciones la diverticulisis y la diverticulitis la diverticulosis es la formación de varios bolsillos diminutos o divertículos en el revestimiento del intestino los divertículos que pueden ir desde el tamaño de unos guisantes hasta mucho más grandes están formados por aumento de la presión del gas residuos o líquidos en los puntos débiles de las paredes intestinales los divertículos pueden formarse durante el esfuerzo de la defecación sobre todo si se nutre de estreñimiento son más comunes en la porción inferior del intestino grueso una de esas complicaciones en la hemorragia recta también llamada sangrado diverticular el sangrado diverticular ocurre cuando hay a largo plazo lesión crónica a los pequeños vasos sanguíneos cerca de los divertículos la diverticulitis ocurre cuando hay inflamación hinchazón o infección en uno o más divertículos esto suele suceder cuando los divertículos obstruyen el paso de los residuos permitiendo que las bacterias se acumulen y causen la infección como se trata la diverticulosis las personas que tienen diverticulosis sin síntomas o complicaciones no necesitan tratamiento pero es importante adoptar una dieta alta en fibra los laxantes no deben ser utilizados para tratar la diverticulosis el paciente también debe evitar los enemas o utilizarlos con poca frecuencia como se puede prevenir la buena higiene intestinal es lo más importante para prevenir la enfermedad diverticular o reducir las complicaciones esto significa tener los movimientos de intestinos regulares y evitar el estreñimiento y esfuerzo comer cantidades apropiadas de los tipos adecuados de fibra beber mucha agua hacer ejercicio regularmente visita nuestra página y encuentra más detalles de cómo superar esta patología en